Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer tres ejercicios más del tema 2 de matemáticas referido a la divisibilidad. Así que, ¡vamos a ello! Muy bien, vamos ya con el ejercicio 4, el primer ejercicio de esta serie. Sabéis que os dejo abajo en la descripción el enlace para que podáis acceder a los ejercicios propuestos en mi página web. Y lo que nos dice es que dados estos números, vamos a empezar por estos primeros aunque tenemos más, que comprobemos si son divisibles por 9 o por 3. Lo primero que tenemos que tener claro son los criterios de divisibilidad, ¿vale? De el 3 y del 9, esta chuletilla que decíamos que utilizábamos para no estar todo el tiempo dividiendo y comprobar que el resto me daba 0, ¿vale? ¿Cuáles eran los criterios? Muy fácil. Para el 3 era que yo sumaba las cifras de estos números y que el resultado de esta suma me diera un múltiplo de 3, es decir, un número que apareciera en la tabla del 3. Entonces, vamos a hacer la suma. 6 más 5 más 7, voy sumando 6 más 5, 11, más 7, 18, ¿vale? El 18 sí que está en la tabla del 3. ¿Y qué pasa también con los criterios de divisibilidad del 9? Era lo mismo, pero en vez de ser múltiplo de 3, el resultado me tiene que salir múltiplo de 9, ¿vale? Entonces, también, ¿veis? El 18 está en la tabla del 9, por lo tanto, este número, el 657, es divisible tanto por 3 como por 9. ¿Qué significaba eso? Acordaos que si yo dividía 657 entre 3, el resto, ¿vale? Me va a salir 0. Y si lo hago entre 9, también, ¿vale? Comprobadlo vosotros si queréis con la calculadora o lo hacéis. Vamos con este, 872. Bueno, pues sumamos 8 más 7 más 2 y comprobamos lo que nos da. 8 más 7, 15. 15 más 2, 17. El 17 no está ni en la tabla del 3 ni tampoco está en la tabla del 9. Por lo tanto, este que tengo por aquí no se puede dividir entre 3 y entre 9, ¿vale? Al dividirlo, su resto nos saldría 0. A ver este, ¿qué ocurre con este que tenemos por aquí? El 8743. Sumo 8 más 7 más 4 más 3. 8 más 7, 15. 15 más 4, 19. 19 más 3, 22. 22. El 22 no está ni en la tabla del 3 ni en la tabla del 9. Por lo tanto, otro que tampoco va a ser divisible por 3 y por 9. Os dejo los otros ejemplos que tenéis ahí en mis apuntes para que lo hagáis vosotros y lo dejéis en los comentarios. Venga, vamos a por el siguiente. Actividad número 5. Esta es una de mis favoritas, ¿vale? Nos dan aquí un número, el 45.200, no sé qué, ¿vale? Y tenemos que calcular, tenemos que descubrir qué número tengo que colocar aquí para que sea divisible entre 6. Si os acordáis, los criterios de divisibilidad del 6 es los mismos que para el 2 y para el 3. Es decir, si es divisible entre 2 y entre 3, es divisible entre 6. Entonces, acordaos, que acaba en número par o 0 y el 3, lo que acabamos de decir, que la suma de sus cifras sea 3. Entonces, lo primero que tenemos que ir viendo ya, para que sea divisible por 2, este número, imaginaos que acaba en 0 o en 2, en 4, ¿no? Estoy haciendo los números pares o en 8, ¿vale? Y, una vez que ya he visto si es divisible ese número entre 2, ¿vale? Que es que sí que lo es, porque acaba en 0 o en número par, voy a ver cuándo la suma de todos ellos me da múltiplo de 3. Mirad, vamos a empezar con el primero. 45.210, ¿veis? La incógnita ahora hemos dicho que es 0. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, claro, acaba en 0. Y ahora voy a comprobar si la suma de sus cifras da un múltiplo de 3, ¿vale? Que es el truquillo, el criterio de divisibilidad que teníamos para ver si el 3 es divisor. 4 más 5, 9. Más 2, 11. Más 1, 12. 12, ya está. Este, ya lo tengo. Este sí que es divisible por 6, ¿vale? Si yo hiciera la comprobación, 45.000. Lo ponemos por aquí. 45.210 entre 6, me saldría de resto 0. Y si no, comprobadlo con la calculadora que ya veréis cómo se sale. ¿Qué ocurre si acaba en 2? 45.212, ¿vale? Bueno, pues sumamos. 4 más 5, 9. Más 2, 11. 12. 12 y 2. 14 y el 14, ¿vale? No está en la tabla del 3, por lo tanto, este no puede terminar porque la suma no da 3. Sí que es divisible entre 2, pero no entre 3 y al no ser entre 2 y 3, no se cumple el criterio de 6, ¿vale? ¿Qué pasa con el 4? Fijaos, si voy aumentando de 2 en 2 ya no hace falta hacer tantas cosas, ¿vale? Sí, lo podéis hacer también, ¿vale? Poner 45.214. Y podéis seguir sumando, pero ¿qué os va a salir? Como hemos aumentado 2 unidades más, el resultado, sin hacerlo, os va a salir 16, ¿vale? Os va a salir ahí 16. Vamos a comprobarlo. 4 más 5, 9. Más 2, 11. Y 1, 12. Y las 4 que tenía, ¿no? Hasta aquí es 12, ¿vale? Hasta aquí son 12. Más las 4 que tenemos, 16. Tampoco va a estar en la tabla del 3, ¿vale? El siguiente. El siguiente sí. Vamos a aumentar de 2 y el resultado, ¿veis? Me va a salir 18. ¿Veis? 45.216. Hasta aquí hemos dicho que eran 12, ¿no? 12 más 6, 18. Y este me saldrá, como hemos aumentado, me saldrá 20. Por lo tanto, este no va a ser, porque el 20 no está en la tabla del 3. Así que, números que se pueden dividir entre 6 son el 45.210 y el 45.216. Estos dos. ¿Por qué? Porque acaban en 0 o par. Es el primer filtro que hemos pasado. Y luego, al hacer la suma, lo hemos cuadrado, ¿vale? Para que la suma de sus cifras dé un múltiplo de 3. 12 y 18. Al cumplir las dos normas, al pasar estos dos filtros, se puede dividir por 6, ¿vale? Vamos a por el otro apartado, venga. En el siguiente tenemos 22.310 y algo, o 310. Es decir, tenemos que buscar un número que nos dé como divisor el número 3, ¿vale? Bueno, el criterio ya lo sabéis, lo estamos diciendo todo el tiempo. Y en el vídeo anterior también, ¿vale? Que os recomiendo que empecéis desde 0, desde el ejercicio número 1 y vais tirando de todos los vídeos. 22.300, no sé, hay que buscar un número que sus cifras sean múltiplo de 3. Entonces, ¿vale? Vamos a sumar 2 más 2 más 3 más 1. A ver, 2 y 2, 4 y 3, 7 y 1, 8. Es decir, si tengo el... hasta aquí tengo 8, el 1 me va a valer, porque me va a hacer 9, ¿no? 8 y 1, 9. Y ahora voy de 3 en 3, me va a valer también el 4, me va a valer también el 7, ¿vale? Y ya no hay más, porque el 9 ya sería ponernos con el 0, ¿vale? Mirad, vamos a comprobarlo. Si es 2 más 2 más 3 más 1 más 4, ¿veis? Voy de 3 en 3. 2 más 2, 4, que hemos dicho antes. 7, 8 y 4, 12. Anda, mira, qué casualidad. 12, aquí eran 9, aquí 12. ¿Qué va a ser aquí? 15. 2 más 2, 4. Lo pongo. 2 más 2, 4. Más 3, 7. Más 1, 8. Más 7, 15. Ya lo tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué números me valen? El 22.311, 22.314 y 22.317. Todos estos números cumplen esta regla, este criterio de divisibilidad, que la suma de todas las cifras, ¿veis? Da un múltiplo de 3, es decir, un número que está en la tabla del 3. Vamos a por el otro apartado, venga. Bueno, este es muy fácil, ¿vale? 52.040, ya sabéis. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 5? Es que acabe en 0, ¿vale? O 5, no tiene otra, ¿vale? Pues será el 52.040 o el 52.045, ¿vale? Este ahí. No tiene más, ¿vale? Venga, va, vamos a por otro. Vale, y vamos a por el último. Cuidado con este que tiene miga. Este me gusta. Fijaos, los criterios de divisibilidad del 11, acordaos, por ejemplo, si yo tengo este número, el 121, acordaos, sumaba la cifra primera y última y se le restaba la del medio. Y si me daba 0 o múltiplo de 11, se podía dividir. Entonces, vamos por partes. Entonces, aquí hay que sumar 6 más 7 y con esta también, con la interrogante, ¿vale? La interrogante lo llamo x. Y esto, si yo se lo resto a 1 más 3, 1 más 3, ¿vale? Me tiene que dar 0 o me tiene que dar 11 también, un múltiplo de 11, ¿vale? Pues nada, resolvemos esto tal cual, esta ecuación que no tiene mucho más. 13 más x menos 4 es igual a 0. Acordaos de las ecuaciones, lo que os digo siempre, ¿vale? Al ser 0, veis, me va a salir este número negativo. Voy a ponerlo con 11 mejor, ¿vale? Vamos a igualarlo a 11, ¿vale? Ya sabéis que puede ser 0 u 11. Y ahora sí, ya me sale, porque si no me salía un número. Pero, x es igual a 11, acordaos, este pasa sumando y este, ¿veis? Restando. Es decir, 11 y 4, 15, 15 menos 13, 2. Pues este es el número que estábamos buscando, 61.732, ¿vale? Si hago la suma de 6 más 7, 13, más 2, 15, y a 15 le resto 3 más 1, ¿veis? Y a 15 le resto 4, ¿veis? Tengo 11, que es lo que estábamos pidiendo, ¿vale? Muy bien, pues vamos ya por la sexta actividad y última de este vídeo. Nos pide que averigüemos o que digamos si los números que aparecen a continuación son primos o no. Para ello, acordaos que un número primo es un número que se puede dividir entre el mismo y la unidad. Por ejemplo, el 17 solo se puede dividir entre 1 para que el resto me salga 0, estamos hablando, ¿vale? O entre el mismo, 17 entre 17 a 1 y el resto 0. No hay ningún número, 17 por ejemplo, entre 3. No hay ningún número que me dé, que al dividirlo, al colocarlo ahí, me dé de resto 0, ¿vale? Entonces, vamos a ver si aplicando los criterios de divisibilidad, estos números los cumplen o no. Si no cumplen ninguno, es que solo se puede dividir entre el mismo y la unidad. Por ejemplo, este se me ocurre aquí. Voy a probar para el 3. 1 y 2, 3, 3 más 3, 6. El 6 está en la tabla del 3. Es decir, esto, aparte de poderse dividir entre el 1, todas las sonrisas que hacemos siempre, y el 123, como mínimo, ya estamos viendo que se puede dividir entre 3. Entonces ya, al tener un divisor más que el mismo y la unidad, este número es compuesto, no es un número primo, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre con el siguiente que tenemos ahí, en el ejemplo, en el enunciado. El 101. Vale, el 101. No se puede dividir entre 2, porque no es par, ni acaba en 0. Tampoco entre 3, porque si yo sumo 1 más 0 es 1, más 1, 2, tampoco lo cumple. Entre 6 tampoco. Tampoco entre 0 y 5, ni el 5 tampoco, ni el 10. Voy a probar con el 11, ¿vale? El 11 yo sumaba 1 más 1, 2, 2 menos 0, te sale 2, y el 2 tampoco está en la tabla del 11, ¿vale? Este número tiene todas las papeletas, y es que lo es, de ser un número primo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al pasar por todos los filtros, todos los criterios de divisibilidad que hemos visto, ¿vale? Ni del 9 tampoco, porque no suma, del 7 tampoco, o yo que sé, a lo mejor tendréis dudas y decir, venga, pues yo creo que entre el 4, a ver, pues lo hacéis directamente, ¿vale? No pasa nada, 2, 2, 1, y me sale 5, o sea, es que no, ¿vale? Pues lo podéis comprobar. Tampoco es cuestión de que vayáis probando muy, 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 muy altos, a no ser que sean ya ejercicios trampa, pero no es el caso, ¿vale? Y estáis viendo que es un número primo. Tenéis ahí dos apartados más, y quiero que lo dejéis en los comentarios, si esos números son primos o son compuestos. Así que, seguid haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com. Suscribíos al canal para estar atentos de cuando subo el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!